Osman Dembélé está ante su última oportunidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mercado de fichajes terminado y un nombre propio que destaca en el Barça como es el de Osman Dembélé. Por tercera temporada consecutiva, Dembélé seguirá siendo futbolista desde Barcelona. La verdad es que llegó en 2017 con un gran hype, con mucha gana de ver a este futbolista en acción en el Barça para ser el relevo de Neymar Jr. y realmente no ha estado al nivel ni profesional ni tampoco en cuanto a rendimientos sobre el terreno de juego. Fue lista sumamente irregular, las lesiones tampoco la han respetado y realmente pues en el equipo culé se replantean muchas cosas acerca de él, que haya sido incluido o por lo menos que se haya propuesto su salida para el fichaje de Neymar. No ha sido casualidad y es que realmente Osman Dembélé tiene su futuro en el aire. Osman Dembélé a sus 22 años se juega toda esta temporada en el Barça desde el minuto 1. En cuanto empiece a volver a jugar después de esa lesión, comienza para él su examen final. Y vamos a analizarlo aquí en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y hablemos de Dembélé. Pues lo dicho, 22 años tiene Osman Dembélé, fue la gran apuesta del Barça después de la salida de Neymar. Es cierto que luego se ficha a Coutinho, pero bueno, en el caso de Coutinho ya conocéis cómo acabó todo. Ha salido en el Bayern de Muniz, pero en el caso de Osman Dembélé se quedará otra campaña más en el Barça con insistencia en que quiere triunfar en el equipo culé. El Barça pagó por el 105 millones de euros fijos más 40 en variables y de los 40 ya se han pagado un total de 20 millones de euros. Por lo tanto, 125 millones de euros es el total que le ha costado Osman Dembélé a este FC Barcelona. Con tanto dinero puesto encima de la mesa es inevitable saber que es una gran apuesta por parte del equipo blaugrana. Comentó incluso Bartomeu este verano que Dembélé era mejor que Neymar, que por lo menos según su criterio Dembélé superaba en cuanto a talento y rendimiento a Neymar Junior. Unas declaraciones que por supuesto no pasaron desapercibidas. Pese a yo luego su rendimiento, si nos fijamos, no ha sido nada del otro mundo en estas campañas. Su primera temporada hizo 23 partidos y marcó 4 goles. Y en su segunda temporada en 41 partidos marcó 3 goles en las que tuvo muchas idas y venidas, sobre todo provocados por una actitud que no fue para nada profesional. Sus continuos retrasos fomentaron pues al final que el Barcelona incluso le dejara castigado en un partido contra el Betis. Y al final Ernesto Abreu tuvo que apostar por su talento. La verdad que es que su inicio de temporada, el año pasado, que yo creo que fue su gran año, después de hacer la pretemporada completa con el Barça, fue muy positivo. Fue protagonista de la Supercopa de España con un gran gol. Luego también sumó puntos para el Barça contra el Atlético de Madrid o por ejemplo contra el Valladolid, haciendo los goles de la victoria. Pero también es cierto que después de aquello, después de toda esa polémica, Dembélé nunca vuelve a encontrarse con su mejor versión. En el tramo final de temporada fue incluso suplente. También tuvo bastantes lesiones y en el equipo culé se planteaba mucho acerca de qué hacer con el futbolista francés. Al final de la temporada, tanto a Vidal como a la dirección deportiva, acordaron quedarse con Ousmane Dembélé una temporada más. Pero al final del mercado y también después de ese error de Ousmane Dembélé, que dejó claro que no era un futbolista del todo profesional, con esa lesión que tuvo el futbolista francés, con esas molestias físicas que tuvo Ousmane Dembélé, que luego no fueron revisadas, que no fue a pasar revisión médica, pese a acabar con molestias la primera jornada de liga, al Barça pues al final acabó hartando, acabó con su paciencia, e incluso provocó que Erika Vidal echara la bronca a Musa Shissoko, el agente de Ousmane Dembélé. Así que todo se tornó en contra de Dembélé, fue incluido en esa oferta por Neymar, pero finalmente no se llevó a correr el traspaso y por lo tanto Dembélé se queda otra campaña más en el Barça. En el momento que fue incluido en ese traspaso, Dembélé dejó claro por activo y por pasiva que quería seguir en el FC Barcelona. Y la verdad es que se hablaba muy bien de que con la llegada de Griezmann, la adaptación de Dembélé había sido mucho más favorecida, pero realmente todo se tiró por la borda después de que sucediera esto. Así que después de que se recupere de esa lesión que tuvo, que estará cinco semanas de baja, llegará la oportunidad final para Ousmane Dembélé. El Barça le pondrá encima de la mesa esa última oportunidad y por supuesto Dembélé ya no puede descartar aprovecharla. Recordemos que Ousmane Dembélé es un futbolista que tiene una gran capacidad para recomponerse, para un poquito abstraerse de las críticas, pero está ante su ultimísima oportunidad. Fue la gran apuesta del Barça, tiene 22 años y si en su tercera temporada no lo hace bien, si en su tercera temporada no cumple, Erika Vidal ya había perdido la paciencia, también va al verde la dirección deportiva, Dembélé se marchará del Barça, incluso con Neymar llamando a la puerta para su regreso. El FC Barcelona no va a tener ni una gota más de paciencia con Dembélé y por lo tanto, por eso es su última oportunidad. Debe aprovecharlo, debe ser ese futbolista trascendente, importante. Tiene una competencia altísima actualmente en la delantera con Messi, Suárez y Griezmann por delante de él, pero aún así Dembélé tiene que demostrar por qué se pagó tanto dinero por su contratación y también tiene que demostrar que es el futbolista que tanto prometía cuando empezó a despuntar en los inicios de su carrera en el Rennes y también en el Borussia Dortmund. Por lo tanto, estamos ante un año fundamental para Dembélé, un año fundamental para su continuidad e incluso me atrevería a decir que si de aquí al mes de enero Dembélé lo da su mejor rendimiento, podría ser traspasado por parte de este equipo culé con un Neymar que se llegue a mano a la puerta para conseguir volver al FC Barcelona. Dejó claro a esa gente, Musashi Soko, que llegaron muchas ofertas por Dembélé en estas últimas temporadas que todas fueron rechazadas porque quería triunfar en el Barça, pero el Barça no va a estar ahí para siempre. Hay trenes que pasan una vez y el tren del Barça, Dembélé está empezando a perderle. Como no lo coja esta vez, puede que la cosa no vaya tan bien como él esperaba y puede que su paso por el equipo culé se ha recordado por todos más como un fracaso que como un éxito como se presumía con su contratación. Por lo tanto, a ver qué pasa con Dembélé. Dembélé no se puede jugar más, Dembélé tiene que dar lo mejor de su nivel para que el FC Barcelona apueste por él y que no prescinda de él el próximo mercado de fichajes. Estaremos pendientes a ver qué pasa con Dembélé, pero esta es una temporada importante y por supuesto habrá que seguir con lupa, habrá que seguir muy de cerca lo que haga el futbolista francés. Y esto es todo referente a Ousmane, Dembélé, y cómo está esta situación, su último tren. Pasa ahora y me gustaría conocer todo el primer acerca de Dembélé. ¿Qué crees que hará? ¿Crees que le irá bien? ¿Crees que le irá mal? Lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao.